En la cantina del Chupe, en la ciudad de Durango Entre echarme una cerveza, de ser me andaba cincando Me la invito un buen amigo, que ahí se hallaba pisteando Después de dos, tres cervezas, me fui derechito al grano Le dije a qué hora se mocha, invítenme para el baño Ni modo que no le ponga, si tiene nariz y agramo Me adivinó el pensamiento, ya lo traía aquí en la mano Aquí mismo le ponemos, no necesito ir al baño Pa' que se esconde mi amigo, aquí mismo no le llamo Por algo existen los dichos y los refranes me gustan Porque clarito lo dice, Dios los cree y ellos se juntan No me gustan los culebras, que de la nada se asustan Tengo narices y agramo, y el nombrecito me queda Usted tampoco mi amigo, no canta mal la ranchera Usted la absorbe a dos metros, como si fuera manguera No piense usted que con eso voy a hacerme el ofendido Al contrario, me da gusto por haberlo conocido Y conste que no hago ronda a cualesquiera individuo Todo es puro cotorreo, y aquí todo está tranquilo Y si se acaba la bolsa, ahí en el carro está frío Al fin ya estamos centrados, este rollo hay que seguirlo La fiesta de los ferrones, ahora se está celebrando Hay jefes de Sinaloa, de Michoacán y Durango De Jalisco y de Sonora, de Chihuahua y Colombiano La acordeón y la tuba, es el sabor de la fiesta Al rojo vivo se pone, que el más dormido despierta Con pisto de todas clases, y el alivian en la mesa En esos fiestos nonones, la cosa está muy flipada De todo hay como embotica, para la gente invitada Allí no miras gorrones, es pura gente pesada Entro con onas del año, otros en carros blindados Llegan en limos de lujo, y hasta en aviones privados Ni que lo dudes señores, son perronones pesados El gobierno ya lo sabe, donde se van a reunir Porque no van a agarrarlos, no les ha de convenir O simplemente les sacan, porque se van a morir La mafia siempre ha existido, igual que la corrupción Y no crean que va a acabarse, con la certificación El cuento de la política, va a ser la más de emoción Sabemos que el narco imperio, nunca lo van a tumbar Si en la política grande, no dejan de cooperar Si andan en el mismo barco, juntos lo van a remar Se encontraron dos rivales, en el bar el navegante Uno andaba bien vestido, con un arco traficante El otro vestía de verde, dicen que era un comandante Tómate un trago conmigo, le decía al comandante Yo sé que me andas buscando, yo también quería encontrarte Voy a darte en pase ahorita, al invierno comandante Ese trago y ese pase, muchos me lo han ofrecido Pero eso a mi no me asusta, todavía me encuentro vivo Tal vez no han hecho las balas, o el valiente no ha nacido Óyeme bien comandante, te me estás poniendo bravo No porque seas del gobierno, me importa un poco tu grado Los he visto más perrones, que a mis pies se me han hincado Y a mi padre me le hincó, menos a un contrabandista Si nos traemos tantas ganas, vámonos subiendo ahorita Ya traigo el diablo metido, y la sangre calientita Enfrentarse a un traficante, te lo digo desde ahorita Es como enfrentarse a un toro, y agarrarle las puntitas No es igual verlo de lejos, que torearlo de cerquita Me perdonas que me rías, mira como estoy temblando Pero tú ni te imaginas, como lo he estado deseando Quitarle el cuero a parrazo, a un corón del contrabando Adiós pistolas famosas, también bar el navegante Presencias de la muerte, del mentado comandante Si no pueden, ni se pongan, con un narcotraficante Encerrado en Almoloya, hoy me encuentro prisionero Porque alguien de mi confianza, con la ley me puso el dedo Que se cuide ese marica, que lo haya en mis pistoleros El dedo muy bien sabía, donde la carga llevaba La envidia que me tenía, lo hizo que me traicionara Además de unos billetes, que el gobierno le pagara Me agarraron a la mala, por la culpa del bocón Toda mi gente lo busca, pa' cobrarle la traición A ver si lo que le dieron, lo disfruta en el panteón Mi condena va a ser larga, pues con mucho me torcieron Diez años en esta celda, de sentencia a mil me dieron Mi gente sigue mandando, mi producto al extranjero Colegas de estos negocios, cuiden muy bien sus espaldas Porque donde quiera hay dedos, listos para una jugada Se hacen pasar por amigos, y te dan la puñalada En Almoló ya no soy, el único prisionero Aquí se encuentra Salinas, Donetro y Caro Quintero Y para no aburrirme, con ellos me la cotorreo Ya me dieron el pitazo, que ya mataron al dedo Pero antes de ajusticiarlo, ya chicharraron los dedos Eso que sirva de ejemplo, para aquellos rayoneros El orgullo que me quedan, es que aquí en Almoló ya No a cualquier chango encierran, puros gallos de pelea Este gallo es mexicano, que pronto cantará afuera Destituyeron a un cura, por conducta de adulterio De Roma vino la orden, y ejecutada en el clero De patitas en la calle, al curita lo pusieron El hombre de la sotana, tuvo que salir huyendo Ya más de cuatro maridos, le resultaron los cuernos Tenía mana, da de guayes, el curita del infierno Se fue para California, y sin saber hacer nada Empezó puchando droga, y salió carta juzgada Ahora el menta, do curita, reparte por toneladas Siempre anda en su limosina, disfrazado de curita Y abajo de la sotana, trae una super cortita Ahora bendice con balas, en vez del agua bendita Ahora bendice con balas, en vez del agua bendita Ahora le sirve al chamuco, ya no le sirve a la iglesia Le gusta mucho el dinero, y no se digan las viejas El perro que ya es huevero, aunque le quemen la jeta En un gran enfrentamiento, con policías de Tijuana Dicen que hasta le volaban, al curita la sotana No pudieron detenerlo, toparon con la campana Los monaguillos del cura, es gente muy decidida Traen la calaca en las manos, y el corazón de suicida Y no les sacan al parchi, para rifarse la vida Dicen que allá en Sacramento, es donde opera el curita En conexión con la mafia, y unas contrabandistas Aquellas dos de Durango, que les dicen las monjitas A mi me apodan el burro, por terco, peludo y bribón Soy famoso por lo grande, y también por campesón De todos los animales, yo soy el más patón Ni modo que lo que tengo, lo haya ganado acarreando leña O por juntarme con ratas, si fuera así estaría flaco Corroso y con garrapatas, solo cargo de la buena De Michoacana a Tijuana, aviento tres viajes a la semana Y pa' burlar los retenes, al burro nadie le gana Porque al igual que al curita, se espantan con mi campana Me gusta agarrar la banda, pa' darle vuelo a la hilacha Pero soy burro, no güey, cargo mi buena muchacha Y para los camaradas, traigo tres kilos de blanca Para las viejas soy un burro, pero un burro manatero Y las que se pasan de lanzas, también les tengo su fierro Es una cuarenta y cinco, que deja grande el agujero Este burro es moderno, y en todo tiene que ver Yo les voy a dar un norte, búsquenme en el internet Pa' que me encuentren rapidito, escriban deseo perico Dicen que soy de Durango, de Sonora o Michoacán Ay, quiebrense en la maceta, de tarea voy a dejar Y habrán los que llevan bala, no los vaya a atravesar El burro les dice esquilero, y a todos sus cuates papay El pon ya empezó a sonar, el maifre en el jardinero Que polvo vamos a traer, pa' nuestros clientes los güeros Porque se visten de negro Les apodan las panteras, y les queda el nombrecito En verdad son unas fieras, no le temen al gobierno Y se matan con cualquiera Las panteras tienen garras, y muy pilosos colmillos Como estas son humanas, traen puro cuerno de chivo Los que las han emprendado, ninguno ha quedado vivo Dicen que una es sinalluense De Durango y Michoacán Tierra de contrabandistas Ya se lo imaginarán Tres panteras entiervadas Que bonito rugirás Con un piper en la bolsa Un celular y una strocona Con pistola en la cintura Pues se ven retematonas Cargan puras ram del año Y se miran muy perronas Cuando les ponen retenes Por todas las carreteras Porque son muy peligrosas Por eso la ley cooperan Porque se mochan bonito Con los jefes las panteras En la ciudad de Morelia A causa del amapola Murieron seis judiciales Voy a contar de la historia Los mataron dos mujeres Para proteger la droga En un retén judicial Al salir ya de Morelia No alcanzaron a bloquear La flamante camioneta A bordo iban dos mujeres Con tremendas metralletas Gritaba el jefe de grupo Detengan la camioneta La manejan dos mujeres Las fierovivas son muertas Sé que llevan contrabando Y son pollitas de cuenta Eran once judiciales Los que estaban en el pleito Pero al ver caer a seis Los otros cinco corrieron Decían que a pedir refuerzos Yo creo que era por el miedo Eran vecinas de un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron ser pobres Pues les gustaba el dinero Se metieron a la mafia Por no conocer el miedo En esa tierra tarasca Que sirvió como escenario Mataron a la más grande En compañía de un hermano La otra ya anda por Tijuana Entregando el contrabando Yo paso con hierba y polvo Por toditas las tonteras A veces ando volando A veces por carretera Soy gallo bravo y agarro Todas las pollas que quiera Sigo subiendo regiones En los Estados Unidos Pero ya traigo más gente Y no es que me espante el ruido Es que el negocio ha crecido Y yo soy muy precavido Todos los que un día contaron Que me querían agarrar No volverán a contarlo Porque los mandé matar Andaban pisando tierra Que no debieron pisar En el negocio en que yo ando No necesitas la suerte Necesitas pantalones Y no temerle a la muerte Yo ando en el porque en mis venas Corres a ingrede valiente Por tierra yo soy un gallo Pero un águila volando No hay ninguna tempestad Que me saquen de dondeando Si no pregunten de a Fabio Que por allá andan llorando No me gustan las traiciones Esto ya lo he demostrado Son muchos en el camino Se pierden con el mandado Cuando los hayo quisieran Al mundo no haber llegado Llegó un amigo del norte En un corvette nuevecito Apantalló a la plebada Pero menos a Jacinto Era un muchacho muy hombre Que atoraba muy bonito Llegó Jacinto en su yegua Con su novia en las enanjas Y aquel amigo del corvette De frente al esquema llanta Quería llamar la atención De aquella linda muchacha Hey changos que suerte tienen Todos los que no se bañan A esa mujer le hace falta Un toro de mi caña Y tú ni a borrego llegas Porque te falta la lana Te voy a apostar mi carro Contra tu novia y tu yegua Ahorita mismo me largo Si me ganas la carrera En cien o doscientos metros Estoy listo cuando quieras Le contestaba Jacinto Acomodándose el gorro Si crees que orinas tan ancho Te voy a tapar el chorro Habladores de tu clase A ni un cabezón le corro Toda la gente apoyaba Lo que Jacinto decía Aquí van a volar pelos La plebada presentía El que perdí era seguro A gusto no quedaría La tierra estaba muy suelta Y el corvette se patinaba Como era cuarto de milla La yegua casi volaba Y el polvo cosa increíble El corvette se lo tragaba Se oyeron varios disparos Que desde el carro venían Jacinto sacó su escuadra Y con buena puntería Le dio pa' bajo al amigo Porque se lo merecía Se oyen tronar las pistolas Cuando el conjunto tocaba Las famosas mañanitas Para la leona mentada La mera contrabandista Y jefa de la manada Viva la leona cabritas Y chivos de la barranca La que no jale parejo Ahora se chino o se aguanta Mientras Colombia coopere Seguimos tirando blanca No cabe duda señores Que la mujer femenina También tiene pantalones Y el producto de gallina Porque hacen cosas de veras Que no cualquier guay se anima DJ Boy mezclando en vivo A la raza Siguen buscando a la jefa Que mueve todo el negocio El gobierno mexicano Tiene fama de muy bravo Pero a la jefa Del contrabando Que hacen los puros mandados Su madre es mexicana Y ahí sacó lo valiente Es una hembra muy brava Que ha matado a mucha gente Tres policías Seis soldados Y de pilón un teniente Anden trocan nuevecita Con su motor arreglado Con una escuadra clavada En su linda cinturita En la bolsa Trae su polvo Va a darse sus polviaditas En el estado de Texas Las leyes son muy estrictas Aún así hay contrabandistas De Chihuahua y Tamaulipas Es por eso que la jefa Muy sequito los visita Es contacto a la jefa Esto es que la jefa ¡Viva México! El hombre de la sotana tuvo que salir huyendo Y a más de cuatro maridos le resultaron los cuernos Tenía mana, da de güeyes, el curita del infierno Se fue para California y sin saber hacer nada Empezó puchando droga y salió carta jugada Ahora el menta, da curita, reparte por toneladas Siempre anda en su limusina disfrazado de curita Y abajo de la sotana trae una súper cortita Ahora bendice con balas en vez del agua bendita Me gusta agarrar la banda pa' darle vuelo a la hilacha Pero soy burro, no güey, cargo mi buena muchacha Y para los camaradas traigo tres kilos de blanca DJ Boy, mezclando en vivo, pa' la raza Dicen que sembraba papa en las tierras de corrales Como le decían la bruja Se le convertía en costales de colitas de borrego Lo decían los federales Agarraron a la bruja el domingo en la mañana El sargento le preguntaba ¿Dónde está la marihuana? No te llevaré al ser eso Si te mochas con la lana La bruja le contestaba Burlándose del sargento Lo que a usted le falta, amigo Yo los tengo muy bien puestos Y ni crea que va a asustarme Con el petate del muerto Amarrada de las manos Bajaron de la alacena La bruja le preguntaba Tranquila y tan serena ¿Puedo hacerla, chis, sargento? Aunque me da mucha pena Oiga usted, mi comandante Vamos sacando la espina Ya deje de perseguirme O que las armas decidan Si soy traficante o no Quiero seguir mi rutina Pide muy bien tus palabras Tienes muy grande el pico Te estás pasando de llamas No te me pongas al brincón Porque te hago coladera Con esta cuarenta y cinco Yo también tengo los míos Y en puestos oficial A mí usted no me apanta ya Con su manera de hablar De lengua me trago un taco Se lo voy a demostrar Mi oficio es ser jardinero A mí me encantan las flores En mi tierra mexicana Nacen de muchos colores Y de todas las que existen Estas son de las mejores Estas son de las mejores Muy temprano voy al cerro Para arrancar sus colores Música Música Cuando curioso del caso Que no las vendo por flores El valor de mis plantitas Son sus lágrimas señores Música Y como yo hay muchos compas Que también son jardineros Queremos mucho esa planta Pues deja mucho dinero Música 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 Porque tú lo pediste Y aquí te las ponemos DJ Boy Complaciendo a la raza Una troca salió de Durango Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Música Viva México Música Música Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Música Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Música Música Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Música Música Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Música Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Música Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba Música Música El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Música Por lo visto no era muy creyente Música Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Música Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Música Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerpanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Música Música A la cantina el rey de oros Música Llegaron dos de la sierra Música Entró con las nuevecitas Música Empezó la borrachera Música Pero llegaron dos damas Música Música Nadie supo quiénes eran Música Música ¿Qué le parece compita? Música Esas hermosas morenas Se nos están aventando Música La cosa se pone buena Se me hace que ahora nos llueve Música Música Hay que ir a meter la leña Música Pa' luego es tarde mi amigo Música Hay que aventarles los perros Y si capian ya la hicimos Nos las llevamos pa'l cerro A cuidar las amapolas Música Música Y colitas de borrego Música Música Las morenotas capiaron Pero ellos no lo sabían Música Música Esas muchachas tan chulas Eran de la policía Porque en la boca del lobo Música 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 Los muchachos se metían Música 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 Dicen que andaban las viejas Música 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 Se oye a un conjunto norteño Música 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 Que no entre ningún colero, así dijo la anfitriona. El que se cuele lo matan, son órdenes de la leona. Tenía varios pistoleros acordonando la zona. Llegaron desde Jalisco, de Durango y Sinaloa. De Michoacán y Guerrero, de Chihuahua y de Sonora. Llegaron a festejarle el cumpleaños a la leona. Yo soy jefe de la mafia y tengo mucho dinero. Socio de Pablo Escobar, también de Caro Quintero. No me han podido agarrar, no saben dónde me encuentro. He matado a muchos hombres, hablo de los traicioneros, también grandes del gobierno. Tengo gente muy valiente que trabaja para mí. Algunos ya han agarrado y no me han de descubrir. Saben muy bien que si lo hacen, donde estén van a morir. No voy a decir mi nombre, solo me llaman el jefe. Si quieren saber quién soy, investiganlo si quieren. Yo soy el hombre fantasma. Voy a cantar un corrido que ustedes recordarán. De un hombre muy decidido, nacido allá en Michoacán. Te apodo le decían chile y de apellido pelar. En una corte en Chicago, la gente se carcajeaba. Cuando el juez a lo acusado, su nombre le preguntaban. Y se morían de la risa, cuando el hombre contestaba. Señor juez, no sé mi nombre, y aquí tiene los motivos. Este apodo me pusieron todititos mis amigos. A mí me apodan el chile, y me la dicen mi apellido. Siéntese, señor don chile, no se vayas de a caer. Cuando escuchar la sentencia, que yo le voy a imponer. Cincuenta meses de cárcel, por burlarse de la ley. Encerrado en Almoloya, hoy me encuentro prisionero. Porque alguien de mi confianza, con la ley me puso el dedo. Que se cuide ese marica, que lo haya en mis pistoleros. El dedo muy bien sabía, donde la carga llevaba. La envidia que me tenía, lo hizo que me traicionara. Me agarraron a la mala, por la culpa del bocón. Toda mi gente lo busca, pa' cobrarle la traición. A ver si lo que le dieron, lo disfruta en el panteón. Mi condena va a ser larga, pues con mucho me torcieron. Diez años en esta celda, de sentencia a mí me dieron. Mi gente sigue mandando, mi producto al extranjero. A mí me apodan el burro, por terco, peludo y bribón. Soy famoso por lo grande, y también por cambezón. De todos los animales, yo soy el más patón. Ni modo que lo que tengo, lo haya ganado acarreando leña. O por juntarme con ratas, si fuera así estaría flaco. Arroso y con garrapatas, solo cargo de la buena. De Michoacán a Tijuana, aviento tres viajes a la semana. Y pa' burlar los retenes, al burro nadie le gana. Porque al igual que al curita, se espantan con mi campana. Voy a mandarle un saludo, al que quieren asustarme. He toreado muchos bueyes, que no han podido cornarme. Menos un pecerro pinto, hijo de su pintamadre. Dile a tu pato, chaparra, que tenga mucho cuidado. Porque por su propia boca, se han muerto muchos pescados. Dile que guerra anunciada, nunca mata dos soldados. Te la pasas presumiendo, que traes un compa pesudo. Vergüenza debía de darle, al pobre vato cornudo. Ni modo que no lo sepa, que cualquiera te hace ennudo. Quieres echarme a tu pato, para darme una madrina. Yo también le traigo ganas, a ver si el compa se anima. Yo creo que a ese güey le falta, lo que ponen las gallinas. Tres hermanos, carnalitos, del estado de Sonora. Ramón Pedro y Mayo Beto, les voy a contar la historia. Un mafioso y dos agentes, contaré su trayectoria. Descendientes del abuelo, continuó la dinastía. El que se hizo traficante, y dos fueron policías. Los carteles de la droga, mucho miedo les tenía. El que se hizo traficante, empezó por mal camino. Por ambición al dinero, o tal vez fue su destino. Todo aquel que ensucia el agua, se castiga por cochino. El abuelo les decía, con palabras muy seguras. El que sea perro que lorquen, o le apliquen la ley fugan. Cuando yo era del gobierno, siempre tuve mano dura. En un retén antidrogas, cayó un mafioso muy bravo. Traía una broca cargada, a San Luis Río Colorado. El abuelo, topó con un judicial, de esos que son muy honrados. El judicial, muy honesto, al hombre le hizo saber. Si no trae nada, mi amigo, no tiene por qué temer. Disculpe usted la molestia, pero ese es nuestro deber. El traficante le dijo, queriéndolo sobornar. Ya sabe usted lo que traigo, pa' que me va a revisar. Mejor váyame diciendo, con cuánto hay que cooperar. Amigo, usted se equivoca, a mí nadie me ha comprado. Y esos que intentan hacerlo, todos están encerrados. Y los que se ponen bravos, ya se encuentran enterrados. Tomando cerveza y vino, voy a empezar el milenio. Paseándome con la banda, y un hueco junto norteño. Con una dama bonita, de esas que quitan el sueño. Pa' que le hacemos al cuento, que el mundo se va a acabar. Se acaba, pa' el que se muere, y ese no va a regresar. Nomás se vive una vida, y hay que saberla gozar. Dicen que el tiempo perdido, cualquiera lo ha lamentado. El dinero es pa' gastarlo, no es pa' tenerlo guardado. Si el mundo se ha de acabar, ¿quién me quita lo bailado? No quieras hacerte el héroe, es por tu bien muchachito. Te puede costar la vida, si no me entregas los kilos. Estás retando al gobierno, y ese es un grave delito. La muerte a mí no me asusta, mucho menos sus palabras. La carga que usted me pide completa, jure entregarla. Pinté la raya teniente, y a ver la muerte a quien carga. Que sean las armas quien hablen, ya que estás muy decidido. Se ve que tienes tamaño, yo también tengo los míos. A una señal del teniente, se empiezan a escuchar tiros. De la tierra de las muñecivas, si no te acercan, te acercan el control. De la tierra de las muñecivas, siempre y eso te acercan. De la tierra de las muñecivas, siempre y eso siempre me desvamos. Y es un herzón, donde me desvamos. A una señal del teniente, y ayer te acercan lo que necesitan. De la tierra de las muñecivas, siempre es una plantilla. Porque están los poecias. A esa señal del teniente, se pasan los peros. Muchas materias y dos peros. O sea, llengan las muñecivas. Se oye un conjunto norteño, tocando en una cantina. Cuando llegaron dos compas, que mucha feria traían, y también unas escuadras, por si por ahí se ofrecían. Pues vamos a acomodarnos, para empezar la parranda. Oiga amigo cantinero, sírvanos una cenada, que el ambiente se ve bueno, para echarnos una bailada. No se me agüite compita, que ahora vamos a alegrarnos, y ese es mi exterminador. Avienta el nariz diagramo, y ahí le va la bolsa compa, y póngase un pericaso. DJ Boy, mezclando en vivo, a la raza. Voy a pedirle a mi padre, que me cumpla lo que quiero. El día que me den pa' bajo, yo no quiero cementerio, que me sepulte en el llano, igual que un potro cerrero. Quiero que me eche en la tierra, sentado sobre mi troca. Ahí en el mero desierto, deseo que se haga mi posa, para que sepa la tierra, que no trago cualquier cosa. Cuando vayan a enterrarme, no quiero tantos amigos. Solo unos cuantos dolientes, también mis padres queridos, me echan mi 45. También mi cuerno, también mi cuerno de chivo. Quiero llegar al infierno, en troca y muy bien armado. Cuando me recibe el diablo, que sepa quién ha llegado, y le diga a sus colegas, ahí viene un toro pesado. Estaba yo muy chamaco, cuando inicié mi carrera, agarrando mi abalazos, con los guachos en la sierra. Querían quemar mis trabajos, pero topaban con piedra, unas bolas de borrego, y unos kilos de la negra. Hoy traigo dos celulares, y alcance internacional. Uno quiero pa' mis barbies, y otro para trabajar. Un bíper para mis claves, y mi jet particular. Subir a la que me cuadre, y en el avión disfrutar. Cuando era plebe en la sierra, andaba hasta sin calzones, pero con mi carrillera, llenita de cargadores. El que trabaja, cosecha, hoy soy patrón de patrones. Tengo a mi gente contenta, y creciendo mis inversiones. Me anda buscando la ley, por traficante de drogas. No niego que las trafico, y las mando a California. Tengo socios en Tijuana, y hasta en Finis, Arizona. De Abaxingan y Tepeque, Buenavista y La Buchanda. De Aquila y Gualgomán. Agri Lilla y Nueva Italia. Controlo toda la mafia, no me ando con mamucadas. Hay por cuatro caminos, donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas, pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas, pero me pelan los dientes Para meterse a este business, hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz, y yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente, donde todo va tú es grande Mexicano, cien por ciento, y no lo ando presumiendo Soy nacido allá en Durango, descendiente de Cuauhtémoc Lo que me sobran son agallas, soy un gallo de los buenos Soy un hombre muy sencillo, como se crían en el cerro De las flores que yo siembro, ellos se enlazan o a los güeros Como las gallinas ponedoras, a mí me sobran los huevos Tengo una troca bien perrona, que manejo por mi rancho Con una buena viejona, reconozco, no soy santo Para la siembra de las flores, el mejor jardinero me viene cuango La otra vez oye en la radio, que ya me habían atrapado A través del video, me vieron bien encerrado La neta se colgaron peor Todavía me la he peresprado La neta se colgaron peor La neta se colgaron peor Ya tengo lista la tumba Para cuando yo me muera Tengo pagada una banda Y un entierro de primera Lo que en la barca de Guaymas También un puño de tierra Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra No soy Gavino Barrera Ni tampoco el mil amores Pero me sobran mujeres Pa' gozar de los placeres Para cuando yo me muera Al panteón me lleven flores Y que me lleven la del recor El día que me muera Yo quiero un mariachi Para que me toque Y una buena banda Quiero que me entierren Allá en mi pueblito En medio del kiosco Que tiene la plaza Que mi cruz me la hagan De un mezquite verde Quiero que mi caja Me la hagan de palma Yo no quiero flores Que sean de colores Quiero matas verdes Que sea marihuana No quiero rosarios Allá en mi velorio Quiero que el mariachi Me cante cante canciones Junto con la banda Y toda la gente Que canten corridos De hombres valientes En 1911 Les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también No quiero que hombres carguen con mi caca Quiero que la arrastre En caballos ligeros Mi nariz y a gramo Junto al canelo También la maruca Mi yegua que quiero Yo sé que las hembras Me van a llorar Pero a la que siento Solo es a mi madre Porque estoy seguro Que ya si me quiso Las demás mujeres Solo Dios lo sabe Por último Quiero que sobre mi tumba Con balas Escriban un letrero grande En donde diga Que ya si un valiente Que en juegos de azares Nunca fue toparde Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy El Original Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Jungle Audio誹 eastbound Audio Sébote Audio KitBone Audio chapter one Audio 911 ogg-i Länder Audio 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 рачkство burned Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.